Con pancartas y de forma pacífica, así se manifestaron un grupo de jóvenes en las afueras del Complejo Cultural en San Isidro del General, mientras se realizaba la sesión ordinaria de esta semana del Consejo Municipal. La protesta se enfocó en la permuta del campo de exposiciones. Nosotros como jóvenes y como representantes del cantón, venimos aquí a hacer una pequeña protesta, a exigirle a la alcaldía municipal que dé la cara y que salga a explicarle a la gente qué es lo que hay detrás del campo de exposiciones, porque no quieren hablar, no nos explican a nosotros qué es lo que está pasando. Y un poco disgustados, aprovechar el espacio para hacer una invitación a la gente de que se informe sobre este proyecto. El tema de la permuta viene calentando aquí en Pérez Celedón y esta fue la primera manifestación que se realiza. Sí, claro, muy preocupado porque creo que se están intentando hacer estas permutas y hay muchas cosas que se deben de aclarar y que se deben de, quizás de revisar, porque no vemos que beneficie a esta permuta al cantón y al pueblo. Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, vio positiva la intención del grupo de jóvenes generaleños. Este grupo que veo mayoritariamente gente joven, no los conozco, no las conozco, pero que se estén sumando, acercando al consejo, haciendo un acto meramente pacífico, me parece excepcional, me parece muy positivo, creo que la ciudadanía tiene derecho a decir qué piensa. La idea de este grupo es seguir manifestándose en contra del proyecto de la permuta. Decirle a la gente y decirle a la alcaldía municipal y decirle a Jeffrey Montoya Rodríguez que nosotros como jóvenes vamos a luchar por este cantón, no vamos a permitir que regalen así el patrimonio de nuestro cantón, que regalen nuestro patrimonio y que regalen el patrimonio de la gente. Si es necesario ir a encadenarnos en el campo de exposiciones lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que quieran regalar así el patrimonio de nuestra gente. Esta manifestación transcurrió de forma normal y pacífica. Gracias. 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 Gracias.